Férez vio un penal donde no había, acá muchas veces los árbitros, hay penales que no existen y los árbitros lo ven. Bueno, hoy Férez ve acá un penal, yo no tengo un monitor delante, no puedo juzgarlo directamente. Pero la incidencia fue muy clara, en tiempo real... Para mí no pasó nada. En tiempo real, Rodríguez peleaba la pelota con los hombres de Fénix, también luchaba Carmero, también luchó Ramírez. Es decir, todos buscaban un dominio de pelota que al venir por aire era realmente, es casi que imposible. Lo siento que Nacional, en el tiempo cumplido, cuando el árbitro había dejado correr, por razones lógicas, más allá de los cuatro minutos que había marcado el agregado, el reloj que está marcando ahora, 55. Marcaron cuatro, estamos diez minutos fuera del término del primer tiempo. A los 55 minutos, Nacional, mediante la ejecución del partido penal, puede tener la apertura del marcador. Si tu coche se rompió, talleres, cuenca, te lo arregla, chapa, pintura con cabina presurizada, electricidad y mecánica en general. Trabajamos con todas las aseguradoras. Nueva Palmira, 18-20, 0-95, 2-1. ¡Va a llegar Ramírez, va a llegar Ramírez, a preparar Ramírez, llegó, tiro... ¡Gol! 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 De Nacional, Juan Ignacio Ramírez, con potencia, derechazo, dijo sin asunto al barra meta, cuando Manuel Rocco sale expedido, abiertamente, sumando su frente, a reclamarle al tercer árbitro, a la bandera número uno, a la del señor Santiago Fernández, también al cuarto árbitro, que posiblemente haya invasión. Enojadísimo, el técnico de conjunto de Capurro, pasó a ganar a Nacional, pino 255, que en el tiempo, Nacional 1, Fenixero. Poco le importó el color Ramírez, si era, no era penal, cambió penal por gol, remató muy bien de pierna derecha, contra el palo diestro del guardameta, que se la jugó hacia el otro lado, marcó la apertura del tenedor, un Nacional que no lo merecía, un Nacional que jugó muy mal, pero que el color Ramírez decidió muy bien. La bronca, la gente de Fenix entendible, hace el gol y termina el primer tiempo, Rocco explotó para protestarle a Daniel Rodríguez, el cuarto árbitro, lo defere, en esta decisión, la verdad, no lo puedo acompañar. Para mí me genera enormes dudas, Nacional, que jugó rematadamente mal, se va ganando al cabo de los primeros 45 minutos, por un penal sumamente dudoso, que el VAR llama al árbitro, y este lo comanía. El color Ramírez le dio la apertura al tricolor. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Es eso, donde está complicado, no está bajo el todo, no está cerca. Busca Ferreira, en el mano a mano, Ferreira llegó, tiró, rebotó, rebotó, rebotó el nombre del tricolor, y el árbitro que cobra, penal. ¡Penal, ya! ¿Penal, ya? Lo cobró Fenix, sí, pero está bien. Tiene que caer una cosa, para mí la pelota rebota en una mano. Para mí, en el pecho. No, para mí rebota en manos. Mire usted, mire usted, cuando Ferreira enganchaba de la punta al medio, cuando no le salía la marca a Lozano, Ferreira, que le pegó muy mal en un par de oportunidades, sacó el zapatazo, tiene a la derecha, la pelota en el camino, pega, en la humanidad de un hombre tricolor, cayó el de Nacional, yo no vi la mano, Ferreira pitó, tiro penal para Fenix. Va toda la zona a protestar, pero me parece, en esta le asiste la razón al árbitro del partido. Es cierto que la pista a instancia de Fenix lo protesta a todos. Martín Juárez, te pido objetividad a la jugada, ¿pegan la mano o no pegan la mano? Es mano y adentro del área. El jugador está en el borde, el jugador está en el borde del área, pero la mano está dentro del área. Ah, pero está pisando la línea penal. Si pilla la línea penal, si está fuera de la línea y la mano está adentro, el tiro libre. Bueno, señores, lo cierto, 50 minutos, 5 minutos de agregado, 40 segundos, el partido terminaba a los 51. Será la misma historia que el primer tiempo que se termina concretando el remate, la ejecución del penal, cuando el tiempo ya estaba recontra cumplido. Lo cierto que Fenix tiene la posibilidad del empate, Fenix tiene la posibilidad de recatar un punto en esa lucha sin lengua, sin cartel, donde trata de salir de la parte baja de la tabla. Al remate, ¿quién se viene? Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, el 20. El hombre que salió al remate. Se viene Marcos Ferreira. Salta Suárez a la gol de ahí. El árbitro Fenix ya dio instrucciones al guardameta. Creo que el 7 se termina, ¿eh? Creo que el 7 se termina. Va a llegar Fenix. El tiempo está cumplido. Hay indicaciones para el chico Suárez. Hay indicaciones para el guardameta Suárez. Va a llegar Marcos Ferreira. Carrera corta. Carrera corta. Tras matismo total de Capurro. Llega a Marcos. Tiroado. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fenix! Un final notablemente ejecutado por Marcos Ferreira. Con una frialdad, una precisión, una sobriedad realmente llamativa. Ingresó en el segundo tiempo, ingresó en el segundo tiempo. Hizo una gran segunda mitad. Ejecutó el remate tocando, acariciando suavemente desde la derecha al palo dietro. Por lo guardameta Suárez. A la izquierda fue la pelota. Lo empata Fenix para mí. En la última, la última, la última, la última del partido. Y aquí culmina el compromiso. En la última del primer tiempo, el gol de Nacional. En la última del partido, el gol de Fenix. Realmente, si escribimos el lío de esta película, no lo cree nadie, veiga. Por favor, un titular, lo escuchamos. Señores, justicia en el parque Capurro. Ferreira lo gestionó. Ferreira lo ejecutó. La pelota da la mano de Chagas. Por eso se va con chantos en los ojos, ¿no? El chico de Nacional, que había hecho un buen segundo tiempo. Pero no era justo que Nacional se llevara los tres puntos de Capurro. Fenix había hecho mérito para el empate. Lo más justo hubiera sido el 0 a 0 o el 1 a 1. Lo encuentra en el último minuto, en el último instante. Michael Ferreira le pegó con clase, con jerarquía. Abrió el pie derecho, la puso contra el palo zurdo. Para que la gente de Capurro rescate un punto importantísimo pensando en la tabla de abajo. Nacional, vuelve a defeccionar. Nacional, vuelve a dejar unidades. Nacional de Recova no levanta cabeza. ¿Era este Nacional el responsable Gutiérrez? ¿O es este plantel de Nacional que no tiene jerarquía? Me quedo con los segundos. La falta de jerarquía de los jugadores de Nacional llama la atención. Fenix logra el justo premio, lo fue a buscar y lo termina consiguiendo en el último instante del partido. Bueno, señores, un final de contra el Néstor de la mano cuando terminaba el primer tiempo. Un penal muy controvertido, muy cuestionado, justamente por parte del... Ejecutado por el parte de Colo Ramírez. Vamos con el pique, por favor, y volvemos. Gracias. 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 Gracias.